¿Quieres comprar juegos digitales más baratos y con total seguridad? Visita en eva.com, disponible en España y Latinoamérica. Entra en el link de la descripción. Y lo tenemos por aquí. Así que nada, gente, no me enrollo más. Espero que os mole. Al lío. Empezamos con el primer post nostálgico, como no, en Reddit. Extraño esto. Y bueno, tenemos Storystown, sobre todo para la gente de Botín, ¿no? Que es donde se subían armas y todo eso. La verdad es que era un sitio que yo, cuando jugábamos partidas en Verdans, no solía caer mucho, si os digo la verdad. Era un poquito de pasada por si había gente y tal, pero evidentemente para Botín molaba mucho. Y supongo que la gente lo va a dejar echar de menos cuando pongan Botín en Alcatraz, que lo van a poner en la Isla del Renacer. Creo que va a estar muy guapo Botín ahí y creo que se va a olvidar un poquito esto. Así que bueno, esperemos que pase pronto, ¿no? Supongo que no pudo soportar la presión. A ver, ¿qué le ha pasado a este señor? Creo que este me suena de haberlo visto en Twitter. Creo que se suicida. Ah, son varios. Vale, uno ha batido. Hostia, con la... Hostia, lleva la chinsa o tú. La fin con la emponadura esta. Mira, sí, ahí va. ¡Chao, no más! Bueno, pues muchas gracias. Un clip interesante. No tiene mucha calidad, pero bueno, se ve bien, ¿no? Más o menos. Se deja ver. A ver. Ahí tiene un muerto. Es el revista antiguo, ¿eh? Antes justo de que lo cambiasen, supongo. Vamos. Bueno, el antiguo, el anterior que había este. ¡Qué tiempos, eh! Te han despejado todo de repente, ¿sabes? Ya, toma, para el suelo. ¡A comer, zombie! ¡Qué rico! ¡Puta, qué rico! Mira cómo cae ese. Estuneado. Otro para el zombie. ¡Joder! Se está poniendo morado, ¿eh? Hoy se come, señores. ¡Mira, otro! ¡No me lo puedo creer! Hostia, el zombie es feliz ahora mismo, ¿eh? Es muy feliz el zombie ahora mismo. O sea, el tío acaba de venir del gulag y se acaba de ejecutar a tres por la cara, ¿sabes? La stunner que puedes encontrar en bio es realmente muy buena, ¿no? Yo creo que sí, o sea, hay armas del suelo que... Bueno, ya habréis visto por ahí, seguramente en YouTube. Tengo por ahí guardado un gameplay, que con todo lo que están sacando bien durante un llamado tiempo. Pero tengo un gameplay jugando solo el gameplay con armas del suelo, del mapa. Con un car y un MP5 que están siempre por el mapa. Os tengo que explicar en ese vídeo dónde están las armas más o menos, que podéis encontrar y tal. Y esta stunner siempre la pillo cuando voy a hacer la tarjeta. Entonces, evidentemente, la stunner es buena. Pero claro, cabrón, si están metiendo mira en una puerta, pues a ver, evidentemente la stunner mata, ¿no? Pasa que ya no es lo que era antes la stunner, pero por supuesto, ya no es meta, pero el arma está bien. O sea, para ser arma de suelo, evidentemente está muy fresca. Y, venga, tú pa'l suelo. Pero claro, meter mira en una puerta y que vengan los tres en filita, pues está rico también, ¿no? Tutorial, ¿cómo perder 17.000 en menos de 10 segundos? Me interesa. A ver. Vale, va a pedir un paquete de dinero. Sabéis que a veces hay eventos en el mapa de Rebirth y, pues, ha tocado el dinero. Que está bien porque te puedes comprar un montón de cosas. Clase y UAV, básicamente. Se va a caer, ¿verdad? Se acaba de pegar con el andamio. Bueno, con la polea. Buena esa, crack. Es que además, encima, de hecho, no puede pillar el dinero, ¿no? Pues se queda en el agua y no puede pillarlo. Así que, bastante bien, la verdad. Todo el tiempo, yo celebrando el 1 contra 3. Third party. Que Undertaker es un grande, eh, la verdad. Bueno, toca reírnos un poquito. Y es que, como sabéis, hace dos días fue el Epris Fools. Y yo ayer subí, básicamente, tres vídeos del evento. Entonces, básicamente, si queréis ver lo que pasaba. Bueno, podemos ir comentándome, porque el vídeo es bastante largo. La verdad, no sé si lo veremos entero, el clip. Pero lo que pasaba es que los explosivos te hacían volar. Entonces, este tío se ha puesto el barrer con termita. Que no es lo más divertido. Porque creo que la ballesta dura más, ¿vale? Y con la ballesta parece que vas como en una escoba de Harry Potter, básicamente. Y, bueno, aquí... A ver, esto es más patrolear. Porque realmente no los matas. Porque aunque salgan volando, ellos no se mueren por caída, ¿vale? Pero mira cómo vuelan. Son felices. Pero bueno, tenéis vídeos, ¿vale? De mi canal jugando con este evento. Uno con incendiarias, que hace que vuelen. Entonces, les puedes matar en el aire. Y el otro, pues con incendiarias para impulsarle. Y luego ponerme el sniper y pegarles un headshot. Y aparte, en revist pusieron otra cosa. Pero mirad cómo vuela. Está guapísimo, en verdad. O sea, el evento es una sacada de polla. Había algún amargado por los comentarios que decía, vaya mierda de evento. Ojalá no lo ponga nunca más. Quiero jugar normal. Y eso, tío, es un día. Eso nos has amargado, por favor, tío. Que es un día solo. Además, con la termita vuelan raro. Porque como se pega la termita, le hace como tics de daño. Entonces, es como que sales volando. Pasaba también con la granada de termita, ¿eh? Que también salías volando si la pegas a alguien. O sea, no lo matas igualmente, ¿vale? O sea, lo único que tienes que hacer... Esto es patrolear. No los matas. ¡Pum! Les das el tiro, pero luego en la termita no les hace daño. Solo para volar. Hombre, a ver. Lo puedes matar por zona. Por ejemplo, ese. Ah, bueno. Se va a meter en zona. Qué afortunado. O sea, el tío, evidentemente, luego se acaba muriendo por zona. Te va a dar la kill, seguramente. A ver. Está poniendo cámara rápida aquí. A ver. Ahí viene. ¡Wiii! O sea, y gana la partida troleando así. ¡Wiii! Ese se muere. Ese se muere. Ese se muere por gas. ¿Va a ganar la partida con el gas? O sea, ¿va a ganar la partida? Sí, sí. Va a ganar la partida haciendo el trole. Madre mía. ¡Qué buena, tío! Me faltó probar la ballesta. Que no me dio tiempo, tío. Porque es que fue solo un día. Pero la verdad es que me gustaría que lo pusiesen de nuevo. Los escudos antidisturbios realmente te hacen invisible. A ver. ¡Hola! Hostia, es últimos círculos ya, ¿eh? Míralo. El tío con su pantalla de chill. Lo que no sé es si con el escudo... O sea, perdón. Con el fantasma estando quieto sales en la pantalla. Yo creo que sí, pero como el tío no está girándose para verificar con la pantalla... Está viendo ahí un vídeo mío seguramente. Han tirado un aéreo. Yo me quedaría dentro. Está haciéndolo bien, la verdad. Yo no me muevo de aquí. Que caiga el aéreo si quiere. Aunque a veces te mata tras las paredes, ¿eh? ¿Están pegándose fuera? ¡Me ha vuelto el tío! Muchas gracias. Se ha cargado uno fuera, ha vuelto y, bueno, pues nada, pues muerto. Los sprites están poco valorados. A ver. Veamos. ¿Qué has hecho con el spray? La típica, ¿no? Y la gente cae. Es que, tío... Normal. Está campeando en la esquina, pues así será él, ¿sabes? Nivel 500, ojo, ¿eh? Nivel 500. Cayó en el viejo truco, ¿eh? Es que, además, no es típico que dispare a la puerta. Porque sí, no, no. Es que dispara al spray, ¿sabes? Es que no tiene sentido. O sea, yo no sé cómo la gente hace eso, de verdad. No lo entiendo. Este fue el clip de la semana pasada, creo. Y es, básicamente, ganó una partida con un sniper que se escuchó por todo el mundo. Pone. A ver. Ahí nos ponen la vida en grande. O sea, le meterá un tiro justo cuando está a punto de morirse, ¿no? A ver. ¡Dale, dale, dale! Ahí pone la cámara lenta. ¡Bum! ¡Buah! ¡Madre mía, tú! Porque el otro estaba tumbado en el suelo también. Era uno contra dos y le faltaba ese solo. Bueno, pues bastante bien ganar así, ¿no? Fallas todos los cuchillos que no lanzas. Este es lo típico de si no lo intentas, no fracasas, ¿no? Por probar que no quede, vamos. Abate a uno y dice, bueno, pues voy a rematarle así. Pim. Y le da, ¿no? Ahí está. Claro, por intentarlo. Luego pierdes el arrojadizo, pero bueno. Si no lo intentas, no fallas. ¿Alguien puede explicarme qué ha pasado aquí? A ver, ¿qué ha pasado? Un señor. Vale, esto se llama... Cómprate una conexión decente, por favor. O este servidor va mal. Una verdad que... ¿Cuánto pin lleva? Está en botín, ¿no? ¿Cuánto pin lleva este tío? No lo pone, ¿no? No pone el pin. Estará jugando en consola. A ver. He de reconocer que... El arma no es el problema. La CX9 está bien. No han entrado ni la mitad de las balas, ¿sabes? Está jugando, yo que sé, en la Antártida, por lo menos. Y tenemos el último clip de la semana. Un clutch. Y pone atrapado y sin salida. Pues voy por dentro del gas, ¿no? Básicamente. A ver. Vale, o sea, que le estaban campeando la salida del búnker. Y el tío dice, bueno, es que si salgo por aquí me van a reventar. Tiene dos estimulantes y tiene la estación de purificación. Así que se mete un estimulante. Tiene tiempo de sobra, vamos. Incluso yo me intentaría subir a las... Vamos a decir, a las pasarelas. No pondría ahí la estación. O sea, me hubiese tirado el estimulante para subirme a las pasarelas de arriba. Y hubiese puesto ahí la torre. Aunque está bien para curarse un poco. Pero claro, luego va a perder las placas otra vez. Cuando salga del sitio. Ellos le van a estar esperando dentro del círculo. Encima es el último círculo, el final. Mira, va a hacer un poco lo que decía yo, ¿no? Asomar desde aquí. Que de hecho, mira, las ve perfectos. La LC10. La LC10 es buena para instancias medias. Para cerca no es buena, pero para medias sí. Y... Ahí lo tiene. Con la Grau. Que la Grau también pega. Y muy buena... Buen clase, ¿verdad? Como os digo, quizá lo único mejorable es que en vez de haber puesto la estación aquí. Yo lo hubiese puesto arriba. Para poder matarles mientras te curas. O ponerte placas ahí. Y estar en cobertura ya dentro, entre comillas, de la zona. Así que nada, chavales. Por aquí dejamos el vídeo. Igualmente la jugada está muy, muy top, sinceramente. Buena semanita, la verdad. Así que, como siempre os digo. Dejad un like de me gusta para poder continuar la serie. Y hayamos más de 100 episodios. Si me haces un me gusta. Favoritos. Suscribirse para más gente. Nos vemos. Adiós.